¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿La niña no? Eso no. ¿Y esto? ¿No? ¿Hay que esperar a la mesa? ¿Esto? 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 ¿No hay que esperar a la mesa? ¿No hay que esperar a la mesa? ¿Esto no? No, no, no. ¿Esto es el precio? 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 Este es el 1.5 1.8 Este es el 2.7 Este es el 3.5 Este es el 3.5 Este es el 3.5 Este es el 3.5 Cables para teléfono Switches para lámpara La corriente trifásica Normal Estas son losetas Para lámpara Interruptores Ah, no, espera